A ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse... En verdad muy agradecidos porque cuando Papá Dios nos permite tomar herramientas de bendición que Él pone en esta tierra para su testimonio, para ver lo que contra todo pronóstico se puede lograr, nosotros nos ponemos felices en siguiendo sus huellas. Así es. Doña Rosario Villa nos acompaña desde el Cibao. Mocana. Mocana. Somos compueblana, mi familia de allá. ¿De veras? Mansur, apellido Mansur. Ah, no, esos no son de Moca. Sí, señor, nosotros somos de Moca, mi mamá de Moca. Ah, bueno. Compueblana. Bienvenida. Ay, gracias, de verdad. Bienvenida, siguiendo sus huellas. Hace un tiempo que habíamos ya recibido la historia de tu vida y el Señor tiene un tiempo especial para todo. Así es. Este era el tiempo en que tú ibas a estar aquí. Y nosotros queremos saber qué pasó contigo, qué pasó en tu vida, que fuiste marcada por el amor de Dios de una manera especial. Mira, como dijimos, nací en Moca, un 11 de octubre del año 1962. Cuando mi madre alumbra a este ser humano que está aquí, el doctor que me recibe se da cuenta que a la niña le falta una manita. Nadie se atrevía a decirle a mi madre que a la niña le faltaba una manita. El doctor lo que hizo fue que se puso la mano en la cabeza y dijo esta palabra, oh, Dios mío. Le dice a la enfermera de cabecera, Gladie, ¿cómo yo le voy a decir a mi comadre Teté que acaba de arruinar la niña que le falta una manita? Ella dijo, yo no tengo el valor de decirle. Y mandaron a buscar a mi abuela. Mi abuelita vino y me tomó los brazos. Siempre me contaba mi nacimiento. Y me dijo, lloró mucho. Y también dijo la palabra Dios. Y tampoco tuvo el valor de decirle a mi madre, a su hija, que le faltaba una manita. Lo que ella pensó fue buscar a mi abuelo. Inmediatamente bajó a la casa y le dice, José, Teté acaba de alumbrar a una niña que le falta una manita. Y dice el compadre Pedro, que suba. Él se vistió y subió. Cuando llegó me tomó en los brazos. Pero él sí tuvo la valentía de decirle a su hija que a la niña le faltaba una manita. Y fue donde su hija le dice, mira, Dios te acaba de regalar una niña hermosa. Lo de hermosa yo me lo creo. Esa, pero Dios vino a un propósito a la vida. ¿Cierto? Tú naces con un propósito a la vida. Amén. Cuando le dice, pero te la regalaron, que le falta una manita y me quita la frazada. Mi madre, no le voy a negar que dice mi abuela, fue un solo llanto. Nunca superó que su hija era una niña que iba a ser feliz. Una niña que no tuvo nunca temor a nada. Pero cuando mi padre llega, también me tomó los brazos junto con ella. Era llora, llora. Y de sí se preguntaron ambos, me dice mi padre hoy día, ¿cuál será el futuro de nuestra hija? ¿Cuál será el futuro de la niña? Lo que ellos no iban a saber nunca, que ese futuro iba a ser un futuro feliz. Amén. Pero fue también por mi abuelo. Ese viejito cabecita blanca, José Minaya, al que amo, al que siempre amé. Me enseñó unas palabras claves en mi pueblo de Moca. Me invitó al mercado y fuimos caminando. Pero en el mercado yo me di cuenta que un señor se quedó fijamente mirándome la manita y yo escondí mi manita. ¿Cuándo niña? A la edad de cinco años y medio. Él se puso guapo y se puso serio. Vámonos. Cuando llegamos a la casa, yo me voy derechito donde mi abuelita, porque sabía que el viejo estaba guapo. Cuando oigo una voz fuerte que dice, Rosario Mercedes Jesús, ¡venga acá! Dice mi abuela, algo le hiciste al viejo. Dijo, no. Dice, ve que te llama. Y vuelvo y escucho, Rosario Mercedes Jesús, ¡que venga acá! Cuando voy escurridita, con temor y con mucho miedo, siéntese ahí, vidosmecedora, una frente a la otra. Siéntese. Levánteme la cabeza y míreme a los ojos. Así te quiero decir a ti, ser humano. Levántame la cabeza y mírame a los ojos. Ese abuelito, con este dedo, me marcó y me dijo, a usted nadie la va a querer por lo que usted tiene. A usted la van a querer por lo que usted es. Que sea la última vez que usted se esconda su manita. ¿Cierto? Con cinco años. Y me dio. Fue la primera y la última vez que me escondí mi manita. Pero mi madre, no, no lo entendía. Ella buscó, 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 hasta encontrar dónde hacerme una mano artificial. Y me llevaron a la ciudad de Nueva York. A buscar, y ella encontró. Y me hacían una manita artificial todos los años, que nunca me faltó. Pero la primera manita que yo tuve, vi a mis padres sentados antes de abordar el avión para el regreso a República Dominicana, a mi país. Y lo veo aquí y digo, papi, ¿sabes qué? Esa manita a mí no me gusta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no me hace mejor o peor ser humano. Simplemente un ser humano igual que tú, igual que los demás. Quiero decirte que tú no vales por lo que tienes. Tú vales por lo que tienes.